Bueno, estamos en la Plaza de Deportes, donde se está llevando a cabo una actividad interinstitucional, ¿no? de integración, que más bien es organizada por la Escuela Técnica de Bichadero, que estamos con la directora Irene Martínez, y bueno, contanos un poquito acerca de esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primeramente un gusto por estar siempre acompañando nuestros eventos y bueno, lo que llevamos a cabo en el día a día. Y bueno, hoy es un día para nosotros muy importante, de mucha alegría, porque recibir instituciones, chiquilines que viajan de otros lugares, desde muy temprano por la mañana, para venir a confraternizar, a compartir, a interactuar, eso nos llena de alegría, ¿no? Porque todo lo que significa de importante que es para la vida de cada uno de ellos, y bueno, y ni que hablar con los compañeros, intercambiar ideas, charlar sobre algún posible proyecto para llevar a cabo en el futuro. Muy fructífera, entonces la jornada que estaba prevista para llevarse a cabo ya por agosto, septiembre, ¿no? Pero tuvimos mucha lluvia y bueno, se postergó para este 12 de octubre y casi se vuelve a postergar por la lluvia nuevamente. Sí, sí, por suerte, contamos con el apoyo de un compañero que estuvo en la institución el año pasado, Walter Paiva, que agradecemos, porque sin él, por parte de la institución, no teníamos un representante. Representante me refiero en la parte de educación física, ¿verdad? La profesora Eugenia, la profesora de los chiquilines, ella en el momento ya se encuentra con licencia médica y no pudo acompañarnos. Pero bueno, es eso, es mucha alegría y bueno, realmente muy lindo todo. Acá tenemos cada institución que está participando, los tenemos representadas, ¿no? Y bueno, vamos a ir charlando con ellos, vamos a que se presenten y bueno. Bueno, buen día, buen día a todos. Yo soy Claudio Sánchez, soy el nuevo coordinador agrario de Bichadero. Es un cargo que está dispuesto ahora por el momento para acompañar a los chiquilines que salieron cuarto, quinto y sexto agrario acá en la ciudad. Entonces, estamos apoyando a la dirección, como siempre, trabajando en conjunto y con las demás instituciones que han venido hoy. Y la idea es, como dice Irene, es confraternizar y bueno, generar estos ámbitos de mucha alegría que para nosotros que hoy, yo aparte de ser veterinario, me encuentro con la docencia y aprecio mucho la compañía de los chiquilines, ¿no? O sea, hace parte del crecimiento personal de cada uno de ellos y para nosotros también tiene un aporte tremendo, ¿no? ¿Primer año de este batillerato agrario que llega a Bichadero? ¿Cuál es, bueno, no finalizó el año, pero una evaluación así parcial, podemos decir así? Mirá, yo te puedo decir que hace una semana que estoy integrando el equipo docente y de U2 y la evaluación que tengo y que pretendo pasar de parte de la dirección y de los esfuerzos que estamos haciendo es tratar de seguir adelante con esto, apoyar los chiquilines y aportar todas las herramientas necesarias que necesitan para poder vincularse después con un futuro trabajo, ¿está? Porque sin herramientas se complica un poco más para poder conseguir trabajo y nuevas fuentes de recursos, ¿no? O sea, todo viene de la parte de la enseñanza, ¿está? Y creo que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos, que podamos para poder lograr los objetivos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando con los demás, ¿no? Bueno. Un gran amigo. Buenas tardes. Bueno, un gusto también dialogar con usted. Bueno, dejarlo que se presente también, ¿no? Bueno, mi nombre es Sebastián Rosas. Estoy en representación de la Escuela 52 de Poblado de Cerrillada. Bueno, la verdad que, como dice Irene, perdón, un día espectacular. Gracias a Dios salió. Ayer medio que se complicó el tema del tiempo. Estábamos ahí que salía, que no salía. Trajimos la burizada de la Escuela 52. Gracias a Dios pudimos traerlo. Ya pensamos en septiembre, cuando se sorprendió, traerlo también. No cambiamos la idea con la directora de la Escuela 52, Karina Carreiro. Y, bueno, estamos acá pasando un día espectacular. Como dice él, confraternizar, conocerse. Burices de otros lados, de otros poblados, que hagan amistad, que sea un día lindo y que sea el deporte, que es lo que más nos gusta, les gusta a los burices, es jugar el fútbol. Y, bueno, gracias a Dios pudimos traerlo y, bueno, están ahí, divirtiéndose. Burices que después pueden ser futuros alumnos también, ¿no? Acá de la Escuela Técnica, con este batillerato agrario y todo lo demás. Exacto, fue como dijo Liene cuando fuimos al instituto, que muchos de ellos, si Dios quiere, van a seguir estudiando. Y, bueno, en Bichadero, gracias a Dios, llegaron esos, ¿cómo te puedo decir?, esas materias para que ellos puedan seguir estudiando y no queden solo en eso. Que sigan, que sigan especializándose, estudiando y, bueno, y hacer algo de la vida, ¿verdad? Principalmente eso. Exactamente. Bueno, desde el síndrome me olvidé, el apellido al menos no me olvidé. Bueno, gusto también dialogar contigo, pero igual voy a dejar que se presente. Bueno, bueno, agradecidos también a Irene, a la directora, por la invitación. Bueno, somos de la Escuela Agraria de Minas de Corrales, Carlos Núñez, maestro y jefe de internado de la Escuela Agraria, que también estamos participando de este evento de confraternización. Y, bueno, vinimos con unas chiquilines, 20 chiquilines de la escuela. Y ya también hacemos extensiva la invitación a la expo de recreativa de allá de Minas de Corrales también, acá a Bichadero, el 25 tenemos. Así que, bueno, es una ida y vuelta. Una ida y vuelta, claro. Y como los compañeros han dicho, el confraternizar, el estar junto con otros chiquilines, ver otra realidad. Estuvimos por la mañana allí en la técnica y esto es muy bueno. Exacto. Bueno, cuando nos contabas que, bueno, jefe de internado, ¿con cuántos internados cuentan en este momento? En la Escuela de Corrales tenemos dos internados, uno de bachillerato, otro de ciclo básico, varones, y después tenemos otro internado, tres en total, de niñas. El trabajo muy intenso. Es muy intenso, sí. Tenemos 160 chiquilines allá, 160 chiquilines, que han optado por la educación agraria, ¿no? Ahí se... es lo que están comenzando acá en Bichadero. En Bichadero. Exactamente. Acá vienen haciendo, reciben de surgiendo. Exactamente, y bueno, y como le hemos dicho, te damos a las orden para, bueno, cuando quieren ir a visitar, a intercambiar, ¿no? Que esa es la riqueza, ¿no? Que podemos dar la mano una institución a otra y, bueno, así que estamos a las orden por allá. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo y, bueno, que sea un éxito toda esta jornada. Muy bien, sí, agradecidos, agradecidos por la invitación y, bueno, también, la verdad que el tiempo ayudó, este sol, y, bueno, simplemente muchas gracias y estamos a las orden.